Son un día mojado, escribí y su ciudad me cuenta Y mis ojos quedan muy guapas y el niño pensaba en ella Buscamos de mil colores, miramos el mozo de flores Y bajamos una mañana, nada es igual Nada es igual, nada es igual Nada Son un día mojado, escribí y su ciudad me cuenta Y mis ojos quedan muy guapas y el niño pensaba en ella Recuerdas que te buscaban, pensé que entraba mi ventana Es una luz ocultada ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!